...y ahora sí, hemos llegado... ...estamos en Novales, para hacer la ruta de la Cueva del Agua. Es una rutita sencilla, son más o menos 3 kilómetros... ...se tarda una hora ida y vuelta y no te casi desnivela... ...así que, vamos a ver qué tal. Tomamos el camino que indica ruta de las minas... ...y a partir de aquí, solo es seguir el sendero. Unos metros más adelante, nos encontramos con una grata y simpática sorpresa. Música Y hemos llegado a la Cueva de las Aguas... ...está súper cerca, o sea, yo me lo esperaba más lejos. Música En apenas 10 minutos llegamos a la cueva... ...la cual es pequeña y se puede recorrer bien... ...eso sí, cuidado con la cabeza. Música 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 Hay que ir agachado durante todo el recorrido. Bueno, sigamos la ruta, que esto no es lo único que se ve. Música Después de ver la cueva, continuamos por la senda... ...hasta encontrarnos con las escaleras por donde continúara el camino. Música 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 Pues hemos llegado... ...208 escalones después... ...eh... Música 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 Bueno, pues esta es la cueva de las aguas original... ...aquí es donde encontraron las pinturas de arte rupestre... ...y por eso está cerrada el pub. Así que mala suerte. No, no, aparte para llegar me dirás tú. Música Es un poco... ...un poco peligroso... ...y más para... ...inexpertos como nosotros. Música 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 Claro, por aquí se llega mucho mejor. Música 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 Cerrado. Música Pero cerrado, cerrado, ¿eh? Música Después seguimos en busca de las minas que vimos en internet... ...pero estábamos equivocados. Ese no era el camino. Música 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 No vayáis con las bicis por la montaña... ...no vayáis con las motos que se estropea... ...pero esto no pasa nada, ¿eh? ...esto está permitido. Música Música Pues como me acaba de decir Janir, este maravilloso paseo por el monte no nos lo quita nadie. Pero a las minas no llegamos. Resulta que la ruta de las minas debe de ser de 18 kilómetros, no de 3. Entonces volvemos por donde hemos venido. Claro, 3 kilómetros son solo hasta la cueva. Claro. Y volver. Nos hemos venido un poco arriba. Claro. Eso tiene más sentido. Música Llegando al inicio de la ruta nos damos cuenta de que la mina que vimos en las fotos estaba justo al inicio, pero no lo vimos hasta la vuelta. Y aquí concluye la ruta. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte más lugares y rutas como esta. Música Música